Se celebró el 237 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América en la residencia de la embajadora Yuliza Reynoso. La recepción reunió a autoridades del gobierno uruguayo, representantes diplomáticos, empresas americanas en Uruguay y funcionarios de la embajada. Yo quiero dar un brindis hoy a nuestra amistad, a nuestra colaboración y a los pueblos que somos amigos como los Estados Unidos de Uruguay, que seguimos progresando juntos y esperamos que ese esfuerzo, ese trabajo en común, sea para poder mejorar las condiciones de nuestra gente. Ojalá que puedan disfrutar este día y celebrar mi nación, mi gente, mi pueblo, que todos los días estamos aprendiendo un poco más como soy el mejor democrático. Felicidades, y ojalá que puedan tomar mucho más los... We're not cheap here, sorry. No, but you can't drink a lot more than the day. Cheers and thank you very much for coming. Cheers. Se llevó a cabo la ceremonia de colores a cargo de los Marines de la embajada, y se colocó una ofrenda floral a los pies del monumento a Artigas, en la Plaza Independencia. ¡Descansen! ¡Van! ¡Descansen! ¡Van! 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 Música